¡Hola! ¡Ya terminamos el canto! ¡Venga la inspiración musical! ¡Muchos malitos! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Vimos! ¡Sueve! ¡Ahora! ¡Dicemos! ¡Vamos a poner el sabor al sabor! ¡Dicemos! 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 ¡Ahora! Están para los doñitos, están para Guerreo y la UBG esta noche. Siente con la voz seleando, ¡sí señora! ¡Dicemos! Hemos llegado, mi mansión es Vidal, bienvenido su canal, sonido box, gracias. Toda la familia Vidal está en este presente. Dice para mi esposa Leti, de parte de Cali, para Felimán y su esposa Gélia. Hasta para mi papacito rebeliano, que nos necesita desde México, vámonos. Bienvenido boxe de corazón, un semadrazo. Vamos, mire cómo suena mi compadre señor Blanque. Vamos a verla, venga. Vamos a verla. Están para el Paisita. Tenía una mala cosa. Esta noche con la luz el llano, sí señor, el Paisita, la familia Vidal. Sonido, la rulaza, el siglo de Valle. Toque no, ven, el Paisita. Hoy llega el sabor chido esa noche. Ahí están para los secretarios de uno a uno. Para Juan Marquez. Los señores de Andorrea. Comido de la raza. La gente de culpa leje. Para Narsen y Sofri. Y nosotras dos gemelas. Muchas gracias. En especial para la señora doña Toña. La gente de tu ciclo. Y su esposo. Ahí está para el juego. Y el blanco. Vamos a verla. Venga los amorcitos. Vamos a ver. Venga los amorcitos. y que bailen las luces, cariño que bailen las luces o Erfahr деньги le dijeron los nervios y esto es Acuacate y negro está para el amigo Félix y esta noche con nosotros masенный bigge y esta noche con la voz del Diablo Ese soy yo, el verdadero sabor de rock, si señor Vamos a ver Danos ahí la chela Toma la mitad de chela, dice Rafael Que bailen las luces Ahí está para mi compañero, son los chocos Solo para el sonido, a mi sala herrera Y por ciudad de Zofelita Hasta Napa Guerrero, si señor Y cada noche con la voz de Mundial, lo dice, vámonos Vamos para la familia Peña Rosa Miguel de Lozano Hoy celebrando el aniversario Rosa Miguel Y el consiento que te pierda, vámonos Voxo de corazón, vámonos Mi baila luces Un saludo para Javier y Abrol Mi Martín Mi Miguel Este no se dice a todos los que Sanmiguereños Ya llegó mi compañero, son los renegados Esta noche con la voz del diablo, si señor Simple y sencillamente la voz del diablo Los hermano Vida Y compara el chacaloso Y compara el chacaloso El guillete de la casa esta noche con nosotros presentes Y aquí hay una inspiración musical Y bailen las luces Sonido, sensación, caracas Próximamente es un aniversario Aquí nos vemos Aquí nos vemos Ya se va Temita Ya se va Ya se va Temita señores Próximo sábado No Más Amén Lóis Que se va